hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal estamos en graus municipio de graus que está muy cerquita del camping y os acabo de enfocar parece que está una virgen ahí en el monte de alto dice mi marido que es porque haya aparecido la virgen maría o algún santo que no lo sabemos pero si hay alguien de graus o de aragón o de huesca igual lo sabe y nada vamos a callejear por graus que tenemos el recuerdo de que era precioso y en el casco histórico vamos a entrar ahora en el centro y mirad ahí es donde está la virgen o si parece una virgen igual hubo ahí una aparición en su día o tal ya sabéis que yo estos temas espirituales le tengo mucho respeto vale así como mi marido es más escéptico y mi marido bueno mi marido me dice que eso son tonterías yo yo últimamente estoy muy espiritual muy mística y estas cositas pues como que les tengo mucho mucho respeto vamos llegando a la plaza central esto sería la parte más antigua de graus es súper chula es muy bonita la verdad tenemos el recuerdo de haber de estar tomando un helado aquí hace años bueno como veis no está irene falta irene porque ha hecho una súper amiga y hoy se ha quedado con la amiguita a comer en el camping y ahora están a la tarde pues eso en la piscina todo eso bueno ya estamos llegando a la plaza a ver mirad qué bonita es con sus columnas mirad qué casitas más chulas de colores muy bonita mirad y nada yñigo quiero un helado le hemos prometido un helado así que vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí y y y ¿Tú te vas? Me encanta que te vas. Pues no sé, pero seguro que está riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están dentro comprando chuches y yo estoy aquí fuera observando esta zona de aquí. Ahí es donde está la Virgen. He estado mirando en Google pero no he visto así ninguna historia. No apetecía leer. Aquí es bastante transitada por lo que estoy viendo. Hay bastante gente. Yo creo que aquí veranea bastante gente. Es una calle que tiene bastantes bares y así. Y para que haya tantos bares y tal, entiendo que es un sitio que la gente veranea. Ya estamos a 33 grados. Ha empezado a refrescar un poquito, está nubladito. Hoy creo que va a echar tormenta. Los próximos días no vamos a pasar tanto calor. Hemos estado a 38 grados y así. Y ahora ya vamos a estar a 30 grados, 32, que es un calor ya más soportable. Y aquí hay un horno, una panadería, pastelería, que se llama Horno de Sé Castilla. Y tiene una pintaza, tiene una pinta ahí los pasteles que están en el escaparate. Que por cierto, esta gente que está aquí están hablando en euskera. Así que tienen toda la pinta de que son vascos. Ya os dije hace poquito, pero en el camping hay un montón de vascos. Se oye mucha gente hablando en euskera. Y ya os he dicho más de una vez, es que los vascos estamos por todo el mundo. Vascos por el mundo tenemos en nuestra cadena de ITV, en nuestra cadena local de televisión, hay un programa que es Vascos por el Mundo. Y a mi marido y a mí nos encanta verlo. ¡Uy! ¡Has comprado chuches! ¿Vai? ¿Cuántas cosas habéis comprado? ¿Hay revistas? Quiero comprar revistas. No, no hay revistas. ¿No? Hay un montón de gente. He entrado una librería, papelería, así que voy a mirar revistas. Que es una cosa que solo hago en agosto. Pero siempre me compro un par de revistas, pero en vez de decotillo me gusta más de saber vivir, de estas de glamour y tal. He entrado tres revistas que os las enseño luego más tranquilamente. Y nada, ahora vamos a ir a un supermercado que necesitamos agua. Mira, aprovecho para enseñaros las sandalias que me he puesto. Ya os comenté que iba a traer estas, que son tipo deportivas, son un poco feas. A ver, feas en el sentido de que no son elegantes de vestir, pero es que las tengo tan cómodas. Y nada, yo este verano busco comodidad y he traído ropa así muy sencilla para estar así por casa. Un supermercado que no sé cómo se llama. Grupo IFA, aviselection.com. Bueno, no sé qué supermercado es, pero hemos visto uno por aquí y hemos dicho, venga, vamos a entrar aquí. Guas en Barrura, ¿vale? Aquí está la pescadería. Hay cositas por aquí. No hay mucho caracolillos. Hay caracolitos en la ya. No sé, son un poco raros, ¿no? Voy a coger un pan bueno, ya que estamos por aquí. Mira esta, de multicereales. Tiene buena pinta. Está aquí, tiñigo. Mira a ver si hay agua. Venga, a por otra cosa. ¿Cuál es una que tenga buena pinta? Mira, esas podemos meter en la freidora de aire. ¿Eh? Estas cocidas ahí. Una de costilla. ¿Cuándo se caduca, niñaki? ¿Has mirado? Mi marido siempre coge sin ver la fecha de caducidad. Por si acaso hay que mirar, marido mío. Compramos. Esas, la talla L. Qué caras están, mira. 2,85. Madre mío. Pero son XL. Para hacer una tortilla de patata, si queremos un día, como ayer. Vamos a coger de 6. Aquí pone que son de aquí. Los de aquí vamos a coger. Venga. Chocolate para mis momentos de gula. Mira, 92%. Ojo, este es demasiado. Yo quiero una del 82, suele haber 85. A ver, Ñigo. Ayúdame. Esta es de 70. 72. 72. Cógeme esa. Esta. Ah, pero esa es para hacer chocolate. No es para comer. A ver. Aquí arriba. Las que yo quiero. Esta de Lindt. Esta de Lindt. Tiene muy buena pinta. Que cuesta 2,49 euros. Aquí. Y esta de la casa también. A ver si hay. Cuestan un poquito más barato. Esta está aquí. De Lindt. Porque de la casa no veo. Al 85%. Me voy a asegurar de que no tiene azúcares. Eso es. 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Para mis momentos de gula. Y nada. ¿Qué más cogemos? ¿Qué más cogemos? Tenemos mayonesa. Que entre la ya y yo ya lo hemos gastado. Pero no veo ninguno así ligereza más que este. El original. Este está buenísimo. Los de tarro son más ricos que los de plástico. Tienen mejor sabor los de tarro. Lo que pasa que siempre se contaminan. Y por eso prefiero comprar de estas de plástico. Que son más fáciles. Y yo como abro muchas veces la mayonesa. Pues prefiero. Pero bueno. Voy a coger esta porque no veo ninguna otra así ligereza. A la de Ibarra. Pero no. Voy a coger esta. Y tampoco. Ya estamos llenando la cestita. Hemos venido a por pan y huevos. Y al final pues van cayendo más cosas. Mis hijos tenían sed. Hemos cogido una botellita de agua también. Las 8 de la noche. Y vamos a cenar. Hoy vamos a cenar en plan picoteo. El otro día me quedé un poco chafada. Porque se me chamuscaron las rabas empanadas. Y hoy las voy a volver a hacer. Pero en vez de hacer 20 minutos. Pues nada. Unos 10 minutos. He puesto a calentar ya la freidora. Y nada. Lo que voy a hacer es. Directamente. Tampoco son muchas. Son muy poquitas. Mirad. Súper poquitas. Entonces. Lo que voy a hacer es. 10. Voy a hacer 10 minutitos. A ver. Vale. No sé que programa. El de las. Aros de cebolla. Pero en vez de poner. Voy a poner 10 minutos. Ser la estana. Un vaso. Un vaso de agua. Está aquí en la cabaña. Irene con su amiguita. Que ha venido. Y la verdad es que es muy maja. Es una chica de Valencia. Le hemos dicho. Mira. El año pasado estuvimos de veraneo en Valencia. Y se puede ir. Estoy preparando ya la cena por aquí. Voy a hacer una ensaladita de tomate. Un poquito de embutido. Vamos a hacer en plan picoteo. Aceitunas. Bueno. Deciros que he probado. Esta mayonesa con unos palitos de mar. Y está buenísimo. Siempre tengo el recuerdo de que la mayonesa en tarro de cristal le da mil vueltas a la de envase. Pero lo dicho. Como está siempre abriendo y cerrando se contamina más y tal. Es un rollo. No es tan cómodo. Hoy las rabas han salido perfectas. Jugosas. Hoy están perfectas. Y nada. Por aquí ensaladita. ¿Está buena Iñaki? Mira. Mi marido ya ha probado. Hemos cortado un poquito de pan. Aquí un poquito de embutido. Ensaladita. Y. Bueno. Luego os enseño las revistas que me he comprado. Como tenemos visita. La amiguita de Irene se queda a cenar con. Uy. Iñaki. Iñaki hace algo raro. Ayama. No sé. Pero casi explotamos. Casi explotamos. Estamos haciendo las palomitas. Que ha empezado a hacer cosas raras. Estamos abriendo ya. Que ha empezado a hacer una luz rara. Uy. Se ha sobrehecho. Sí. Se han hecho demasiado. Igual es que este calienta además. Ya. Este microondas calienta bastante la verdad. Uy. Si alguien tiene conocimiento de lo que ha pasado. Pues que. ¿Eh? Mirad. Salían chispas de ese sitio de ahí. ¿Veis? Como está como quemado. Así que nada. Se ha roto el microondas. Y bueno. Vamos a tener que avisar. Porque. Joven. Necesitamos otro microondas. De forma urgente. Bueno. Palomitas. Por aquí. ¿Han salido muchas? Uf. Ha salido. No. Aquí hay muchas que no han salido. ¿No? Ya. Hola. Estos maíces que han quedado por aquí. Vamos a hacer a la sartén. Con la tapa. A ver. A ver que tal salen. Le echaremos un pelín de aceite. Y. A probar suerte. Coger de ahí. Si queréis. Ahora traigo más. Yo no me voy a comer. Bueno. Tendremos que decirle a Alaya. Un soy un ascurí. Luego. ¿Cuántas patas hay? Cero. Cuatro. Tres. Sí. Claro. Uno. Dos. Tres. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Seis. Tú dices seis. ¿Tú? Tantas. Tantas. Sorionac suri. Sorionac beti. Sorionac laia. Entiende. Sorionac beti. Muy bien. Bat. Vi. El aia. Da. 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 Laia. Ja. 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 A ver. Una pequeña aclaración. Deciros que la amiguita de Irene se llama Laia. Casi como Elaya. Entonces, como sabéis, ha sido cumple de Elaya, nuestra pequeñita Elaya. Y la pobre se pensaba que le estábamos contando a ella también cuando ha escuchado el nombre Laia. Ja. 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 va a hacer que ha hecho nueve años como Irene que va a hacer en octubre y nada le hemos cantado en euskera y ahora le vamos a cantar en castellano y también en inglés queremos que se lleve un buen recuerdo de su estancia aquí en nuestra cabaña a la mañana y durante la tarde Irene ha estado en su casa comiendo y con su familia y ahora le toca con la nuestra me parece una experiencia muy bonita ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos dolayá! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga! ¡Dos, tres! ¡Osono! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños feliz ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! Tras este revuelo hay calma en esta casa. Los niños han ido abajo al miniclub para ver si han empezado ya a preparar el teatro. Hoy es la gran noche y hay teatro por aquí. Y como van a actuar han ido a ver si ya han preparado o no. Y ya está. He ido con ellos, ¿verdad, Elaya? Pero acaba de venir corriendo. ¿Estás cansado? Venga, vete, cariño. ¿No vas? Vete conmigo. Dice, no, 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 si ya has aprendido a ir sola. ¿Ya has aprendido a ir sola? Si has ido sola ahora, bueno, ¿con tus hermanitos? Venga. Voy a aprovechar para enseñaros las revistas que he comprado. Esta de Telva, que cuesta un euro con 99. Es que luego, en función del formato que tengan, más pequeñito o más grande, pues claro, cuesta más o menos. ¡Aleluya! Luego he comprado Clara. Clara también estaba en el formato grande. Y este he cogido en el formato pequeño, que cuesta dos euros. Mira, aquí está en portada Patri Jordan. Yo antes solía poner vídeos en YouTube de Patri Jordan para hacer ejercicios. Y luego he comprado la revista Elle. He cogido el formato grande y traía un regalo. Esta ya había... He pagado 5 euros con 55. Podías elegir dos regalos diferentes. He cogido este de Rituals, que es una crema. Ahora que tengo la piel un poco seca, de estar aquí todo el día al sol y en la piscina. Ya he traído una irratante, pero he dicho, mira, voy a probar esta de aquí. Que pone que es... Ay, no leo bien. Ritual of Karma. La marca Rituals. Me suena de algo. Tampoco es que sea entendida en cosmética, pero yo creo que he oído hablar de esta marca. Y nada, me apetecía leer revistas en verano. Solo hago en verano, ¿vale? ¡Uy! Ha salido por ahí una sorpresita. 5 euros de regalo en productos de Rituals. Pero hay que hacer una compra superior a 25 euros. Pues eso, que yo estas revistas las compro en verano, en agosto nada más. Porque durante el año no tengo tiempo para pararme a leer yo estas cositas. Y ahora que tengo un poquito más de tiempo, pues nada, los voy a leer súper a gusto. Iba a coger más, ¿eh? Glamour y alguna más. Pero he dicho, bueno, con tres es suficiente. Y luego ya, más adelante, ya iré leyendo más. Me encanta ver tema de moda, ¿vale? Tema de ropas, no sé, me gusta mucho ver. Siempre ponen ropas así extravagantes y raras. Yo es que soy un poco clásica. Pero me gusta ver, me gusta ver. Estuvieron viendo perritos, ¿verdad, Elaya? Aquí es nuestro perrito. Y vamos a comprar ese perrito, dice Elaya. ¿Qué, qué, cómo es? ¿Qué raza es, marido mío? Un terrier. Un terrier. Han fichado. Ese perrito, ahí no se ve bien. Lo veis con mucha luz. Yo lo veo bien. ¿Vamos a comprar ese perrito, cariños? Sí. ¿Qué, qué, 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 qué. El disco, bueno, nos llena el alma Y nada, vamos a empezar Bueno, sabéis quiénes somos, ¿no? Las animadoras, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo? ¡Tartugía! ¿Y qué nos falta? ¡Avestruz! Antes de empezar con la obra Hemos decidido, ¿no? Hacer un juego musical Para descensarnos un poquito y relajarnos Sí, que hemos estado preparando todos estos días Con mucho cariño para que vosotros los estéis disfrutando Y esperemos mucho que os guste No hay nada que dije, que vayan pasando No le hagas así, no también No, no, no No, no Bienvenido, bienvenida a la noticia de la mañana El mundo está yendo a peor Hay más incendios, menos agua, más contaminación Y cada vez los grados están subiendo Ahora os dejamos con la reportera basca ¿Qué? ¿Qué? Buen día Buen día, tuto Buen día, tuto Y si subimos los precios de la luz Me vendría bien dinero para un Lamborghini A mí me gustan los asambleos Dile de nuevo y expulsad No te atreves Por cierto, he oído unos rumores de que Ahora vamos a hablarle a una política Paula Montero ¿Qué piensas? Hola, soy Paula Montero Y pienso que vamos a cambiar los puestos con los niños Desde ahora ellos serán los nuevos políticos Aquí Ñigo hace otra aparición como político malo Estos son los políticos malos Pero finalmente llegan a un entendimiento Y bueno, pues el teatro va un poco sobre eso Que hay protestas sobre el gobierno O sobre las cosas malas que están pasando en la sociedad Y bueno, los niños interpretan un poquito ese papel de Pues los niños vamos a cambiar esta situación mala Y vamos a gobernar nosotros el gobierno tal y cual Y bueno, pues resultó muy bonito, muy gracioso Los niños lo hicieron muy bien Se portaron súper bien Y después estuvieron bailando un par de coreografías Con canciones que se habían aprendido Y fue muy divertido también Y ya luego vino ya el baile libre Pusieron canciones Y estuvimos todos los niños bailando Los padres bailando Y bueno, no enfoqué nada al público Pero hubo muchísimo público Muchísimos niños que estaban en el público Justo ese día era un poco el cambio Entró mucha gente nueva Mucha gente también se iba al día siguiente Y bueno, estuvimos muchísima gente Y bueno, deciros que las monitoras Que están en este camping son una gozada Tienen una paciencia con los niños Es una pasada Hacen un montón de actividades con ellos Y además es que les educan y todo Esto es una gozada Es una gozada No veáis cómo se... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.